Javier, un partido especial, volvíos a casa. En tu casa original, estás en una casa con camiseta y vertida, ¿no? Jugaste, me habías contado a Sobal, aquí, con la estenda de Blanda, para poder intentar ir a la marcha. Sí, me senté ganas de volver a jugar otra vez en Millaume, en la que fuese por mi casa desde pequeño. Y nada, con muchas ganas de hacer un buen partido, de que se haga un resultado positivo y de que todo vaya bien. Es el segundo partido de Liga, quitando a Barcelona un poco más difícil, se puede empezar una apuesta arriba, ¿no? De esta categoría, que además, la mayor parte del equipo es devastante, como comentabas. Sí, al final, nosotros somos un equipo joven, la mayoría casi no han jugado o hemos jugado en la Sobal en mucho tiempo. Y, bueno, empezar la Liga contra Quante y contra Alemán, por ejemplo, pues también es una buena forma de hacer dos pruebas, que lo hemos podido hacer en primera temporada debido a todo el premio este del COVID. Y, bueno, en fin, ya son otros dos exámenes que mejor comentar con los errores ahora en estos partidos, que no luego en equipos que sean de Australia. Vais perdiendo efectivos, pero no te puede tener un poco de un lado bueno dentro de la tragedia, en que el vestuario estará más unido, ¿no? Porque todas estas dificultades se ha vuelto más. Sí, a ver, lo bueno que tiene NASC, muchas cosas que tiene Rubén Aranda, es que el grupo siempre está muy unido. O sea, nos llevamos todos muy bien dentro y fuera de la pista, y que ahora tenemos ahora las dos bazas, pues nos hace que nos contemos más, que seamos más fuertes y que estemos más unidos. Seguir aprendiendo, en el segundo partido seguir aprendiendo, es una pretemporada entre comillas que tenéis que alargar y que no habéis podido hasta bajar. Sí, vamos con muchas ganas a jugar a León, al Palacio de los Deportes y, yo te digo, cada uno a hacer su mejor versión y a intentar arrascar lo que podamos. Sí, sí, la verdad es que han hecho bastantes cambios últimamente, pero tengo todavía unos cuantos años allí, y conozco la filosofía de juego del alemán y, bueno, creo que podemos hacer un buen partido entre ellos. Si pones a Cadenas y tal, bueno, que es un buen partido. Bueno, al final Cadenas sabe que es un fuerte, pues ha apostado este año por la juventud, y ese estilo de juego es aprovechar los fallos del rival y a correr las caídas rápidas con los extremos. Y, bueno, pues nosotros intentaremos intentar cometer los más errores posibles y que lleguéramos cuernos. Se nota mucho, como ha dicho, por el tema de la definición, el tema de su bala, la plata, o es un poco el... un poco lo sé que España no te gusta la próxima categoría que te hace fallar. No, o sea, yo sobre todo lo noté, es la diferencia de los porteros, es otro tipo diferente de parar. Al final, los porteros de plata se quedan más en la línea, más esperar a ver qué movimiento vas a hacer tú para ir cerrado a otro. Y, en cambio, aquí en Asobal, los porteros se atacan mucho más, se atacan más portería. Y, bueno, te digo, pues, adelantarse... Ayer fue el primer partido y con ganas de irse avanzando en la Liga para poder mejorar ese estilo. ¿Tú qué tal estás? Te encuentras mejor. Bien, sí, bueno, me han dado un poco hoy de talón, pero, bueno, tenemos ahora un vídeo a las seis y media, y luego el tratamiento y entraré con nosotros.